Bien amigos, estamos aquí viendo la repetición del segundo subir de la carrera de ayer de Assetto Corsa con un CTM 90. Yo soy un esterofondo medio blanco y vamos a ver un poco los incidentes de las carreras, de las cuales me he visto implicado más bien de forma indirecta, que me han costado acabar bastante mal retrasado en la quinta posición en la que salía. Vamos allá. Estamos viendo la salida, la primera curva. Una salida en quinta posición. Conseguí remontar la tercera. Está un poquito más adelante. Y vamos a poner también la cámara lenta porque así se me escucha mejor. Vamos a buscar una... aquí. Creo que es esta. Vamos a cambiar de coche. Para que se vea bien la imagen. Creo que es esta. Y esta imagen, por ejemplo. Aquí, aquí se va a abrir perfectamente. Aquí vemos como... Voy por el interior. Mantengo la línea de trazada. Y... Lo que vamos a dar un poquito... El que va por el exterior que se había colado un poco Fidel Ruiz. Me cierra, me toca en la parte delantera y nos vamos al carajo. En fin. Vamos a pasar un poco más adelante. A ver si me encuentro. Otra vez. Aquí estamos. Este soy yo. La última... La última parte del vídeo vamos a ver como a este que veis ahora en el tojo retrovisor se lo llevan puesto. Y es básicamente por lo que voy a hacer el vídeo para hacer una protesta formal respecto al que se lleva puesto a este. Venga, nos vamos un poquito más adelante. Esto está interesante. Vamos a verlo un poco. Lo mismo. A verlo visual también. Lo mismo. Arrelando, asimpert. Lo mismo. Lo mismo. Pero que... Diebuj pateciano, Esto es cámara rápida. ¿Lo visteis, no? Venga, pues le vamos a dar un poco para atrás. Venga, pues le vamos a dar un poco para atrás. Como entro un poco colado, ahí me voy al exterior, le cojo el exterior y veis como ha girado y me ha echado fuera de la carretera. Ahora, seguimos acelerando y lo consigo pasar, creo, porque le sigo manteniendo el interior y... Vemos que me toca un par de veces y se va fuera. Venga, un poquito más adelante. Bueno, ahí... Se pasó bien. Bien, este salía un poco colado. Nos seguimos acercando a los que van delante luchando. Recortando cada vez un poco más. Aquí... Se tocan... Gana una posición... Y aquí... Aquí creo que es... Situación casi idéntica a la de la primera vuelta. Es otro piloto, no es Fidel. Vamos a cambiar la vista. Esta. ¿Lo veis? Estoy por el interior. En esta curva del final. Ahí veis como algunos se han colado en la última curva. Regano el interior. Y vamos a ver lo que ocurre. Ahí ya veis que estoy completamente por el interior. Entro un poco colado. Los dos entramos un poco colado. Y nos adelanta este. Lo vamos a poner otra vez. Aquí estamos. Y luego vamos a ver un poco más adelante. Porque después tengo un incidente con este que tengo adelante sin querer. Y... Le estaba dejando... Le estaba dejando... Recuperar la posición. Creo que es en... La curva 2-3. Curva 1... Sí. Aquí, aquí le voy a tocar. Le toco eso. Sigo ahí. Sigo ahí. Sigo ahí. No lo paso. Y entonces... Va a venir el que teníamos por detrás. Que no lo encuentro. Ahí está. Aquí. Va a venir el que teníamos por detrás. Vamos a darle. Va a venir. Viene. Y veis que yo ahí freno. Estoy... No le quiero ganar la posición. Porque le he tocado antes. Y viene este. Y... Zaska. Joao G. García. Graka. Muy bien. Bueno. Eh... Nos vamos a buscar... Otra vez. Yo creo que me voy a encontrar bien. Porque tengo que estar... ¿Dónde estamos? Aquí. Saliendo. Venga. Vamos para allá. Vamos a ver. 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 Atención, con este Jack Jones vamos a tener algún rifirrafe. Vamos a ver cómo lo explico. Un poquito más adelante, yo voy a tocar, creo, supongo que las imágenes se comprobarán. Yo voy a tocar un poco, recordad que soy el del alfa blanco, voy a tocar al del alfa verde, a Jack Jones. Digamos que él después quiere tomar la justicia por su mano y veréis lo que va a ocurrir. Bueno, no sé si es en esta curva que yo me tiro al interior. No, es un poco más adelante. Aquí vemos que entra colado. Yo estuve viendo la repetición desde sus cámaras y entra colado en todas las curvas. Ahí veis que le gano al interior. Tenemos un ligero toque. Le doy hacia afuera. Y él, es que no me deja el sitio. ¿Lo veis? Continuamente buscando el toque. Llegamos. Ahí, él pierde los papeles completamente. Uf, ahí casi me toca. De la que pasaba por detrás. Descontrolado completamente. Y vamos a darle un poco más adelante. Que va a venir. Vamos a darle un poco más adelante. Voy a buscarlo a él. Para que veáis lo que va a pasar. ¿Dónde está? Aquí. Veréis la siguiente jugada lo que hace. Recordad que yo soy este. Mirad lo que hace Jack Jones. Wade Ronson es el que va detrás de mí. Y mirad lo que hace Jack Jones. Como comprenderéis, yo ya pasé. Y se lo lleva puesto. Yo creo que con esto. Podemos dar por finalizado el vídeo. Era hasta donde quería llegar. Al final... Al final... De salir quinto y... Colocarme tercero en la primera vuelta... Pues... Creo que acabé séptimo. Por ahí, la verdad. No me acuerdo. ¿No? No.